mañana muy temprano, ahora más de mil policías veracruzanos están tratando de indagar a dónde fue trasladado este reportero, se teme por su vida, también hay esperanzas de encontrarlo con bien regresamos con esto y mucho más después de una breve pausa Los deportes también hacen la noticia Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional, siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos Porque los deportes tienen la noticia todos los días, lunes a viernes 17 horas centro En Telefórmula Atando cabos con Denise Merger Porque la realidad debe mostrarse entera Denise Merger y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias Los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales Vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas En Atando cabos con Denise Merger Porque las noticias se generan todos los días Lunes a viernes 13.30 horas centro En Telefórmula El comportamiento de las finanzas La actividad de los números Lo que sucede en el ámbito bursal La confianza al hablar de economía está en Telefórmula Porque los números generan noticias todos los días en Telefórmula Fórmula en la ecología El lobo gris americano se encuentra en peligro de extinción Los pocos que quedan de esta especie viven en manada para ayudarse entre ellos Su amenaza son los constantes ataques de los humanos Con trampas para evitar que se coman su ganado El resumen de las noticias debe ser puntual y preciso En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta Lunes a viernes 7 horas centro En Telefórmula ¿Qué resulta si sumamos? Noticias Deportes Economía Entretenimiento Espectáculos Belleza Música La respuesta es Telefórmula Y si lo multiplicamos por Objetividad Análisis Primicias Veracidad Determinación Opinión La respuesta es Telefórmula Toda la información del país y del mundo Todo el deporte del país y del mundo Todo el entretenimiento del país y del mundo Todo lo que usted necesita saber Los invito a ver detrás de la noticia No te pierdas Fórmula Notas Los invito a ver Javier Poza en Fórmula No te pierdas todo para la mujer No te pierdas la Fórmula es Los invito a ver Atando Cabos No te pierdas Shami que en Fórmula Y mucho más Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula Telefórmula Bueno debo informarle que esta mañana se reportó La desaparición del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz Gregorio Jiménez de la Cruz Es el reportero asignado para cubrir la fuente policíaca En el periódico Notisur Ya la Procuraduría de Justicia del Estado Actúa en consecuencia para determinar el paradero De este reportero a las 7 y media de la mañana En la redacción del periódico Se tuvo conocimiento de que personas desconocidas Llegaron al domicilio de este reportero En la población de Villa Allende Y Gregorio Jiménez de la Cruz Era el reportero Lo subieron a un vehículo Y se lo llevaron con rumbo desconocido Estamos intentando el contacto en este momento Con Javier Moranchel Él es nuestro corresponsal allá en Veracruz Él tiene los detalles de lo que ocurrió Y que ha conmocionado Por supuesto a la opinión pública En el Estado de Veracruz Inmovilizado a más de un millar de policías Para dar con el paradero de este reportero Cuya fotografía estamos poniendo en Telefórmula Quienes nos siguen por televisión Para identificarlo plenamente Vamos contigo Javier Adelante, muy buenas tardes Buenas tardes Pepe Atilla Todo el auditorio del grupo Fórmula Es correcto Esta mañana se sabría de la desaparición Del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz Y a partir de ello Se habría montado un operativo Por parte de los elementos De la Secretaría de Seguridad Pública Con el apoyo de las fuerzas federales Del Ejército y la Marina Así como la Policía Federal Este poblado que tú bien señalas Este municipio de Villayán Está al sur del Estado de Veracruz Y Gregorio era responsable De cubrir como bien señalas La fuente policíaca Para distintos medios Ya hubo comunicación también Con los familiares Incluso Solo de que están siendo protegidos Porque si bien no han sido claros En torno O no han sido abiertos En torno a las líneas de investigación Que se siguen Se sabe hoy en día Que la familia Habría sido amenazada de muerte Hoy se conoce De manera extraoficial Que luego de esta denuncia De la desaparición Del reportero Gregorio Jiménez Y de este operativo Que se implementó En toda la zona sur Se tiene detenida A la dueña De un bar Del bar El Mamey Del cual se desconoce El nombre de ella Pero que había Amenazado de muerte A la familia Al parecer Las autoridades ministeriales La tienen retenida Para que declare Pero además Está en búsqueda También de quien sería Aparecer la pareja Sentimental De esta dueña Del bar O esta cantinera Para establecerlo Como la principal Sirinia de investigación Por la secrección Del caso Pepe Las autoridades Han ni confirmado Ni desmentido Esta versión Te agradezco mucho Javier Moranchel Las investigaciones Están justamente En proceso En este momento Estaremos en contacto Javier Más adelante Gracias Estamos en contacto También en este momento Con el licenciado Erick Lagos Él es el secretario General de gobierno Del estado de Veracruz Señor secretario Erick ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Saludándote aquí Desde Palacio de Gobierno Y como lo decía Muy atinadamente Javier Moranchel El día de hoy La Procuraduría de Justicia Del estado Inició desde muy temprano Investigaciones Para dar con el paradero De Gregorio Jiménez De la Cruz Se abrió Una investigación Ministerial Hay varias líneas De investigación Pero hay una Muy certera Y estamos En coordinación Con las fuerzas federales Tanto del ejército La marina Como lo que es Seguridad pública Y la Procuraduría De Justicia Para que en próximas horas Dar con Los responsables Y dar con El hecho De encontrar A nuestro compañero Gregorio Jiménez Como dato Pepe Hemos tenido Comunicación Muy temprano Con la esposa De Gregorio Con la señora Carmela Hernández Hemos estado En contacto Con ella El gobierno Del estado Designó directamente Al director general De investigaciones Ministeriales El licenciado Enoch Maldonado Para que esté Llevando a cabo En forma personalizada Estas investigaciones Pepe Este reportero Este colega nuestro Labora para los diarios Liberal del Sur Y Notisur Todo esto ocurrió En dónde En Coatzacoalcos En Coatzacoalcos Él es corresponsal Ahí reportero De lo que es Notisur Y otro periódico Liberal Ahí Hemos estado Desde muy temprano Pepe En coordinación estrecha Hay más de 800 Elementos Del orden Que están Buscando Dando con el paradero Por la secrecía Que conlleva Todo esto Y para Que no peligre La vida De nuestro compañero Pues estamos siendo Muy cautelosos Con la información Que se está haciendo Pública Pero ya traemos Investigación Y líneas Muy certeras Para que en cuestión De horas Tener respuestas Positivas Pepe ¿Hay testigos? ¿Hay testigos De secuestro Erick? Hay testigos Y hay La línea De investigación Es muy directa Y traemos datos Muy certeros Pero que reitero Por la secrecía Que esto conlleva Para no desvirtuar Y no que Con la información Que proporcionemos Se altere Lo que traemos Ahí Pues guardamos Ahí secrecía Pepe Ha circulado Información En el sentido De que Jiménez De la Cruz Había recibido Amenazas Es el dato Que han aportado Los testigos Familiares Es parte De la investigación Que obra Que es la 058 Diadonal 14 Y que La Procuraduría De Justicia Del Estado Está llevando a cabo Integrando Cada uno De los expedientes En las hojas Correspondientes En donde El licenciado Enoc Maldonado Está a cargo De esto Y en cuestión De horas Estamos seguros Que vamos A tener Respuestas positivas Pepe Señor Secretario General de Gobierno Entonces hay optimismo Erick Hay optimismo De poder Tener resultados Ante la opinión Pública Vamos por supuesto Primero que nada Para la familia En cualquier momento Hay la instrucción Precisa y exacta Del gobernador Del estado El doctor Javier Duarte De Ochoa De que se actúe Con forma de hecho Hay líneas De investigación Y una línea De investigación Muy dura Sobre la cual Estamos ya Recopilando E integrando Cada una De las investigaciones Correspondientes Y hay también El trabajo Coordinado Con las fuerzas Federales Del ejército La marina La policía Federal Seguridad Pública Del estado Y los elementos De la procuraduría De justicia Del estado Quienes están Dedicados Desde muy temprano Una vez que recibimos La información Que nos proporcionaron Los familiares Y un servidor Junto con la vocera La licencia Guina Domínguez Hemos estado Hablando con los familiares Con la señora Carmela Hernández Con todos ellos Para que sientan El respaldo Del gobierno Del estado Nos hablaban Este mediodía Cuando esta noticia Ya era Digamos De dominio público Nos hablaban De una movilización Pues fuerte Importante En la zona sur Del estado de Veracruz Se habla de Tú lo has mencionado Todos los elementos Federales Que están participando Soldados Marinos Policías del estado Federales En fin Nos están hablando De unos mil elementos Así es Son Casi mil elementos Que están De forma Estratégica En todo lo que es La zona sur Para dar Con el paradero La investigación Que traemos Con nuestros detectives Y los elementos Del orden Que están haciendo Las respectivas Investigaciones Y las pruebas Técnicas Y científicas Nos van a dar Con el resultado De que en próximas horas Vamos a tener Respuesta positiva Tengo toda la certeza Fete De lo que te estoy diciendo Muchas gracias Secretario Gracias Eric Por toda la información Proporcionada Respecto a este caso Al cual Obviamente Le damos seguimiento No solamente Por solidaridad Gremial Sino en favor De la verdad Y de la justicia Si Dios quiere En próximas horas Tendremos resultados Gracias Gracias Hasta luego El licenciado Eric Lagos Secretario General de gobierno Del estado De Veracruz La Comisión La Comisión Nacional De Derechos Humanos Ha emitido Un comunicado Para anunciar Que está Investigando También Participando También En la investigación Sobre la desaparición Del reportero Gregorio Jiménez De los diarios Liberal del Sur Y Notisur Ocurrido Esta mañana Temprano Cuando menos Es lo que manifiestan Los familiares Ocurrido muy temprano Esta mañana En Coatzacoalcos Veracruz Los jefes La casa de trabajo De la organización Olmeca Multimedios Allá en Veracruz También Mediante un comunicado Dijo Dio a conocer Que desde que Tuvieron conocimiento De la desaparición Del secuestro Del levantamiento Como le quieran llamar Del reportero Gregorio Jiménez De la Cruz Inmediatamente Entraron en contacto Con las autoridades Del estado Comenzando por El gobernador Javier Duarte De Ochoa Con el procurador Amadeo Flores Espinosa Hay una gran Movilización policiaca Y de la Marina Nos han informado Dicen los jefes Del periódico De Olmeca Multimedios De Notisur Nos han informado Que se investigan Varias líneas Como nos acaba De confirmar El propio Secretario General De Gobierno Y confía en que Todo esto Llegue pronto A muy buen término Hablan de De confianza En el ejercicio En el esfuerzo Que están llevando a cabo A las autoridades Y le digo La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Está haciendo todo lo posible Por investigar también Contribuir a la Que aparezca Y que aparezca Con bien y con salud Gregorio Jiménez De la Cruz Reportero del periódico Notisur De Liberal Y que está Desahogándose Las indagatorias Para dar con su paradero En cualquier momento Podría haber Ojalá Eso esperamos Muy buenas noticias Nos permiten Hagamos una pausa Regresamos con más información Todo lo que está ocurriendo En Michoacán También es noticia Le han quitado Ya El carácter De vocero De los grupos De autodefensa Al doctor José Manuel Mireles El mismo que dijo Que todo el acuerdo Que está logrando El gobierno federal Con los grupos De autodefensa Que están de acuerdo En legalizarse Es un teatro Esta declaración La hizo para el diario Español El País Aquí dimos cuenta El día de ayer Bueno pues hoy Papá Pitufo Está en Islao Beltrán El que está Al frente De la vocería De los autodefensas En este momento Negociando con el gobierno Dice que Mireles Ya no es más Un vocero De los grupos De autodefensa En Michoacán Regresamos Mis nietos Me rompieron Mis lentes En un viaje Perdí mis lentes Yo perdí Mi lente de contacto Harto de que Un imprevisto En tus lentes Arruine tu día No te quedes sin ver La solución Está en tus manos Te presentamos Los nuevos Adjustable Los primeros Y únicos lentes Autograduables En el mundo Que te permitirán Ver de cerca O lejos Sin importar La graduación Que tengas Recupera La visibilidad En un instante Los Ayostubu Vienen con un mejor diseño Mejor óptica Más amplios Más ligeros Que bueno Que mi hija Me compró Mis lentes De emergencia Que debido a mi diabetes Tengo variaciones De glucosa Y visión Durante el día Así que son Una gran herramienta Para mí Solo giro Ajusto Y listo Como directora De la Asociación Mexicana De Diabetes Recomiendo El uso De los lentes Autograduables Gracias a su innovadora Tecnología Podrás ajustar Los de menos 6 A más 3 Dioptrías Enfoca De cerca O de lejos Con un mismo Armazón Los primeros Y únicos Lentes Autograduables En el mundo Que te permitirán Ver de cerca O lejos Sin importar La graduación Que tengas Los nuevos Lentes Son fáciles De usar Sirven para Todas las edades Y vienen En colores Modernos Y juveniles Olvídate De buscar Tu graduación Y no encontrarla Como con los lentes De vista cansada Los Ajustable Ayudan En padecimientos De miopía O hipermetropía En instantes Además Es el único Armazón En el mundo Que se puede compartir Ya que su ajuste Es ilimitado Llama ahora Y aprovecha Nuestro asombroso Precio de lanzamiento Conoce nuestros Cuatro colores Disponibles Y llévate gratis Dos paños limpiadores Y un estuche Irrompible Por cada par Pero espera Para que tu y tu familia Estén siempre prevenidos Pregunta al operador Cómo llevarte Dos pares de Ajustable A un precio increíble Esta oferta Solo estará vigente Por tiempo limitado ¿Quieres saber Qué hay dentro de tu cuerpo? Emprende un fascinante viaje Al mundo Que está debajo De nuestra piel Érase una vez El cuerpo humano En Guanajuato Un emocionante recorrido Por los sistemas Óseo Muscular Respiratorio Y digestivo En el parque Guanajuato Bicentenario Guanajuato Orgullo Y compromiso De todos Mantenerte informado Con lo más relevante De las noticias Solo es posible Con nuestros grandes comunicadores Que tienen los acontecimientos Del día La información Al momento de los hechos Los testimonios Que dan veracidad Y credibilidad A las noticias Entérese A través De Telefórmula Nuestro compromiso Es mantenerlo informado Si lo vio En Telefórmula Es noticia Porque la información Genera noticias Todos los días En Telefórmula La fórmula más efectiva Para estar bien actualizado Está en Telefórmula Telefórmula Información Espectáculo Entretenimiento Todo lo que quieres saber Noticias Deportes Economía Está en Telefórmula Periodismo Objetividad Opinión En Telefórmula La dosis perfecta de Fútbol Música Cultura De tu país y el mundo Por Telefórmula Ya lo sabes La fórmula Para estar bien informado La encuentras Aquí En Telefórmula Telefórmula En un momento más Le tendré información Detallada De una buena noticia Para El gobierno mexicano Esta decisión Que ha tomado La calificadora Moody's Allá en los Estados Unidos Para darle mayor crédito A México En lo que se refiere A la calidad De su deuda México digamos Saca mejor calificación Por lo menos Ante Moody's Esta decisión De la calificadora Estadounidense Está sustentada En gran medida Por las reformas Estructurales Que fueron aprobadas El año pasado Principalmente La reforma financiera Y la reforma energética Es la segunda Nación México De América Latina En acceder Al llamado nivel Categoría A3 Que es un nivel Que permite Elevar la deuda De donde estaba En B Doble A No se que No se como va Esa calificación Ya no está en la letra B Pues ya está en la letra A Ya está entre los países Aplicados Esto es el crédito Que le está dando La calificadora Moody's A la calidad De la deuda mexicana Y esto Nos lo va a explicar En un momento más El propio secretario De Hacienda Luis Videgaray Esto significa Al haber mayor confianza Mayores plazos Y mejores condiciones Para la deuda Que tiene Que tiene contratada México Con diversos mercados Financieros Internacionales De esto le tendremos Por supuesto La explicación Y cuáles son los factores Que motivaron Este cambio Y esta mejor calificación Pero vamos primero Al estado de Michoacán Vamos con mi compañero Leo Vigildo González De la agencia noticiosa Cuadratín Que dirige Paco García Davish En todo el país Además Desde Michoacán Hoy se informa Como destacado Que las autodefensas Tomaron el municipio De Gabriel Zamora También se informa Que de Fueron decomisadas Armas y cartuchos A grupos templarios Que Alfredo Castillo Cervantes El comisionado Del presidente De la república En Michoacán Hoy se reunió También con las autodefensas Que José Manuel Mireles Ya no es el vocero De los autodefensas Según dice El papá Pitufo Está en Islao Beltrán Pero vamos con Leo Vigildo Leo Vigildo González De Cuadratín Tiene toda la información En detalle Leo Vigildo Muy buenas tardes Pepe buenas tardes Bueno Comentarte Que hace unas horas Bueno Todavía sigue reunido El comisionado Alfredo Castillo En la zona de Tierra Caliente Primero Celebró una reunión En el municipio De Tepalcatepec Y posteriormente Ahorita Aparentemente Se encuentra En Buenavista Tomatlán Esto A 24 horas De que el presidente Enrique Peña Nieto Anunciara Una serie de apoyos Para esta zona De Michoacán En donde se destaca Apoyo Sobre todo Para el campo En entrevista Con Estanislado Beltrán Quien es vocero De los grupos De autodefensa Explicó Que el comisionado Los buscó justamente Para determinar Hacia donde van a ir Estos recursos Anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto Asimismo Enfatizó Que el día de hoy Al filo de las 14 horas Irrumpió El grupo de autodefensa En el municipio De Gabriel Zamora En donde aparentemente Ya tomaron El control completo De la seguridad Específicamente En Lombardía Que es la cabecera Municipal Asimismo Dentro de este Dentro de De esto sucedido Dijo Que no se No se presentaron Hechos de violencia No se presentaron Tampoco Enfrentamientos De ningún tipo Y la toma De este municipio Se efectuó En completa calma Asimismo Indicó Que los elementos De la policía municipal Solamente Están realizando Sus labores Ordinaria Sin que haya Ningún tipo De confrontación Con ellos En este En este municipio De Gabriel Zamora Comentarte Pepe Que bueno Esto se da En medio De De también Hay rumores En la zona De los reyes De varias personas Fallecidas Este municipio Tomado hace una semana Por el grupo De autodefensa Es lo que tenemos De mayor relevancia Pepe Este asunto De Stanislao Beltrán Es un asunto Delicado ¿No? Sí Aparece Estar Ya en confrontación Prácticamente Con José Manuel Mireles Quien es Quien era Hasta hace Un mes Aproximadamente Líder de los grupos De autodefensa Él ya Prácticamente Está tomando Esta Posición De vocero De estos grupos De la zona De Tierra Caliente Y se contraponen Las declaraciones De ambos Por un lado Está Niclado Quien dice Quien avala Prácticamente Esta legalización De los grupos De autodefensa Así como El registro De las armas Y por el otro José Manuel Mireles Quien dice Que no No se van a Desarmar Y que mucho menos Van a tratar De ser Legales Debido a que Es un teatro Prácticamente Así lo calificó José Manuel Mireles Un teatro Del gobierno Federal Entonces Se contraponen Estos dos Líderes De los grupos De autodefensa Pepe Pues te agradezco La información Ya hay una división Entre los grupos De autodefensa Luego de las declaraciones Que tú refieres De las cuales Hemos hablado Desde ayer Aquí Las declaraciones Que hizo El doctor Mireles Al diario Español El país En donde afirmaba Lo que tú acabas De comentar Que todo este asunto De la El intento De legalización Regularización O como sea De los grupos De autodefensa En Michoacán No es sino un teatro En donde se están haciendo Tontarugos Unos y otros Tanto las autoridades Federales Como los propios Grupos de autodefensa Que realmente No está habiendo Un registro De armas Importantes Sino lo que están Registrando Son pistolitas Que no tienen Mayor trascendencia Es decir Se mostró Adverso pues A todo este proceso Que se está llevando a cabo En el estado De Michoacán Para tratar de Restablecer la La paz y la tranquilidad En la convulsionada Zona de Tierra Caliente Y Sierra Costa En el estado Donde tú te encuentras Esto seguramente Provocó la La irritación De los grupos De autodefensa Que están justamente En esta etapa De negociación Y de actualización Y de legalización En apoyo Al esfuerzo De la autoridad federal Por llevar La pacificación La pacificación A la zona más violenta Del estado En este momento La tierra caliente Así es Efectivamente Son dos Son dos Visiones Completamente Distintas Igualmente Hipólito Sigue lo mismo Que están aislado De esta legalización De los grupos De autodefensa Ellos Están aislado Vendrán Hipólito Mora Son los líderes Más visibles De estos grupos De autodefensa Y en su momento Y en su momento También lo fue José Manuel Mireles Que tras el accidente Que tuvo Prácticamente desapareció De la vida pública Pepe Pues te agradezco La información Estaremos en comunicación Más adelante Y pendientes Por supuesto Seguimos pendientes Hasta luego Seguimos pendientes Desde luego Vamos a hacer una pausa breve Regresamos con usted Hay más información Está el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra Él quiere comentar Hoy sobre El significado De este 97 aniversario De la constitución Mexicana De la carta magna Y lo que ha dicho El presidente De la república Que con las reformas Estructurales Aprobadas A finales del año pasado Cambia Cambia todo El modito De caminar El estilo Y la forma La modernización Pues de nuestra Carta magna Regresamos José Cárdenas Tenemos lo más relevante De la economía Las finanzas Y los negocios De viva voz A continuación La bolsa mexicana De valores Cerró este miércoles Con una baja Del 0.51% En línea Con los mercados Estadounidenses Con una variación De 204.65 puntos En la bolsa De Nueva York El índice industrial Dow Jones Registró una marginal Pérdida del 0.03% Para cerrar En las 15.440.23 unidades El Nasdaq Bajó el 0.50% Para ubicarse En las 4.011.55 unidades Mientras tanto El Standard & Poor's Retrocedió el 0.20% Y concluye la sesión En 1.751.64 unidades Hasta aquí con la información Más relevante De la economía Las finanzas Y los negocios Nos saluda Jaime Núñez Y les invita Que continúe En la programación De Grupo Fórmula Que tenga un estupendo Miércoles Siga con nosotros Les queremos presentar Una gran opción Tanto para chicos Como para grandes Puedan estar entretenidos Cuando quieran en casa Pero además Es una excelente herramienta Para maestros Y bueno Para ejecutivos Para hacer presentaciones ¿No es así mi querida Josefina? Así es Salas Les presento La nueva estrella De los mini proyectores cortátiles Star View Mini Es ideal Para un buen momento en casa Pesa menos de medio kilo Así que lo puedo traer En mi bolsa Inclusive Hasta entra En la palma de mi mano Puedo ver Todo tipo de formatos De películas Fotos Y presentaciones Y es el único Con el que puedo proyectar Desde una tarjeta SD O un USB Puedo verlo Donde sea Lo puedo conectar A mi laptop O a mi celular Sin necesidad De adaptadores O convertidores Lo puedo usar los niños Desde el DVD Para ver películas O lo pueden conectar A su consola de videojuegos Se van a divertir Como si estuvieran En una pantalla gigante No importa si eres mamá Papá Grande Chico O incluso abuelito Star View Mini Es ideal Para todos Josefina Haznos la oferta Más barata Del mercado Así es Si llaman En este momento Y son de las primeras 50 personas En marcar Les haré Un 50% De descuento Sobre el ya bajísimo Precio De Star View Mini Josefina El 50% Es muy bueno Pero no estoy de acuerdo Queremos más Ordenando con cualquier Tarjeta de crédito Le haré Un descuento Adicional De 500 pesos Es momento Que proyecte Su vida De la manera Más vanguardista Y lo comparta Con todos Los integrantes De su familia ¿Qué espera? Tome el teléfono Y llame ya ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Mares Yo soy Matilde Obregón Hola, ¿cómo están? Los saludos Soy Eduardo Ruiz Gili ¿Qué tal? Soy José Cárdenas Hola, soy Denise Soy Ciro Gómez Leibé Hola, amigos Soy Maxime Woodside Soy Oscar Mario Beteta Economía Espectáculos Política Todas las noticias Y todas las voces Objetividad Opinión Tu país El mundo Telefórmula Telefórmula No le cambien Sigan aquí En Telefórmula Segundo día consecutivo Inconformes Por la falta de ayuda A los damnificados De septiembre El año pasado Por el embate De los meteoros Ingrid y Manuel Sobre la zona De De Acapulco Entre Acapulco E Ixtapas Y Guatanejo No les ha llegado nada Tienen el lodo Hasta el cuello Todavía No les llega Ni siquiera Apoyo alimentario Elemental Fundamental No les llega Apoyo en salud Demandaron la presencia De la secretaria De Desarrollo Social Rosario Robles El día de ayer Quien se trasladó De Michoacán Donde estuvo en Morelia En la reunión De la magna cumbre Del gabinete Peñinetista Con el tema Michoacán Se trasladó Por vía aérea Al estado de Guerrero Para atender Estos reclamos Bueno pues Por segundo día consecutivo Los inconformes Por la falta de apoyos Volvieron a tomar La vía Que comunica Acapulco Con Ixtapas Y Guatanejo Tú tienes la información Completa Lupita Gutiérrez Te escuchamos con atención Adelante Así es Pepe Un saludo Desde Chilpancingo En efecto Los bloqueos No cesan En Guerrero En el caso De Tlapa Desde ayer Bloquearon Esta carretera Que conduce Hacia Puebla También A unos 200 habitantes De comunidades De 13 Municipios De la montaña Hoy Se mantiene Por segundo día consecutivo Este bloqueo También en la En la carretera Federal Que conduce De Acapulco A Ciguatanejo Exigiendo Que Les den Este beneficio En cuanto incluso A las tarjetas De enceres Los integrantes De consejo De comunidades Afectadas En la región De la costa grande Están exigiendo Que se les otorgue Incluso Estos beneficios Pero hasta el momento Es la segunda Por segundo día consecutivo Que cierran Esta principal vía De comunicación Que conduce Acapulco A Ciguatanejo Decirte también Que las cosas Acá Cerca de Chilpancingo La comunidad De Locotito Pues siguen Tandentes Luego de que ahora Estén bloqueando La carretera federal Que conduce De Locotito A Chilpancingo Porque están Exigiendo Que los integrantes De la unión De pueblos Y organizaciones De Guerrero No salgan Del valle De Locotito Que contempla Ocho comunidades Y que aseguran Los ciudadanos Se sienten Más seguros Con los integrantes De la OCO Así se le denomina Y también decirte Que a la altura De Chilpancingo La autopista Del Sol Se mantiene Un bloqueo De forma parcial Esto también Para solicitar Y exigir Seguridad Pepe Mi reporte Muchas gracias Lupita Gutiérrez Atentos y pendientes Como bien dices Atentos y pendientes Pepe Como también Gracias Igualmente También También estamos Atentos y pendientes A lo que ocurre En el estado de Guanajuato Fueron emboscados Varios jefes Policíacos hoy Saide Ruiz Corresponsal Nos tiene detalles Saide ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Así te comento Que los directores De la policía De Acámbaro Y Salvatierra Sufrieron ataques A balazos Uno a las 7 de la mañana Y otro a las 9.30 De este día Un grupo armado Atacó a balazos Al director De la policía De Acámbaro Iván Orozco Villagómez Esos municipios Cabe destacar Colindan Con el estado De Michoacán Iván Orozco Villagómez Fue blanco De este atentado Tras ser agredido Con disparos De arma De fuego El hecho Se suscitó A las 7.30 De la mañana Sobre la carretera Acámbaro Jerecuaro Cuando iban a bordo De su vehículo De la policía Hombres armados Comenzaron a dispararle Y rápidamente Estos desaparecieron De la escena El funcionario Fue llevado a un hospital Al bordo Del mismo vehículo El lugar está ahora Fuertemente resguardado Por policías municipales Hay que destacar Que bueno En el fuego cruzado Por ahí Hay una empresa Y había una mujer Que acudía a su trabajo Y bueno Lamentablemente resultó Herida con un impacto De arma De fuego En tanto En Salvatierra Un comando armado Disparó en contra De la camioneta Que utiliza el director De seguridad pública De Salvatierra Juan José González Su descontra Que manejaba el vehículo Resultó herido De bala Esto fue a las 9 de la mañana El uniformado Fue llevado al hospital General de Salvatierra Para ser atendido El titular De la policía Resultó ileso Del atentado La camioneta Recibió 20 impactos De bala Desconociendo el calibre Hasta el momento Bueno Continúa el operativo De búsqueda De los agresores Pepe Muchas gracias Aidee Por la información Que te vaya bien Y muy buenas tardes Buenas tardes Pepe Esto ocurrió En Guanajuato En el estado De Michoacán Esto es una nota No tiene que ver Con la parte Del conflicto De Tierra Caliente Tiene que ver Con la violencia Elementos La violencia Pero criminal Elementos De la policía federal Capturaron A Jesús Sánchez Huerta Conocido por su alias De Chucho el Descuartizador Dicen que este señor Chucho el Descuartizador Podría ser Integrante De los caballeros Templarios Este señor De 47 años Fue ubicado Mientras caminaba Por una calle En Apatzingán Esto lo informa La policía federal El Descuartizador Encargado de incinerar O ocultar Los cadáveres De las víctimas De los templarios Se percató De la presencia De los agentes federales Sacó un arma corta Que llevaba en la cintura Y abrió fuego Contra los uniformados Se escucharon Dos detonaciones No dio en el blanco E intentó escapar Los federales Lo sometieron En la detención Este probable sicario De los templarios En la detención Elementos federales Le decomisaron Un arma escuadra Calibre 9 milímetros De fabricación egipcia Y cuatro envoltorios De metanfetamina cristal Ante autoridades ministeriales Ante las cuales Fue presentado Ayer El Descuartizador Declaró haber participado En múltiples ejecuciones Haber degollado Cuando menos A seis personas Cuyos cadáveres Aparecieron Junto a Un monumento A Lázaro Cárdenas En el año 2011 Todo esto Lo informa La policía Federal Cayó Un peligroso Sujeto Encargado De degollar Y descuartizar A las víctimas De los caballeros Templarios En su lucha Delincuencial En su trabajo Delincuencial Allá en las tierras Michoacanas Chucho El Descuartizador Juan Antonio Jiménez Aquí en la Ciudad de México Cayó otro Creo que es el número 22 Implicado En el caso Jeven En el viejo caso Jeven Ya te escuchamos Así es Te gracias Muy buenas tardes La Procuraduría General De Justicia Del Distrito Federal Ya logró Ejecitar acción penal En contra de otro De los sujetos Que en la mañana Del 26 de mayo Del año pasado Participaron En el secuestro De las 13 víctimas Del Mar Jeven Localizado en calles De la Colonia Juárez Con esta captura Suman ya 22 personas Puestas a disposición De las autoridades Y que han sido Consignadas La detención De Daniel Martín Ortiz Rubalcaba Fue realizada Por elementos De la policía De investigación En cumplimiento A un mandamiento Ministerial De localización Y presentación Girado por La Fiscalía Antisecuestros Al ser reconocido Por otros sujetos Como su cómplice Su participación De este sujeto Consistió en vigilar Al exterior del barco En el propósito De alertar A sus cómplices Para así poder sustraer A las víctimas Al con Como se le conoce De las investigaciones Se logró establecer Que Ortiz Rubalcaba Cuenta con un par De ingresos En el 2007 Al reclusorio norte Y en el 2008 Al adiente Ambos Por robo Calificado Además Se investiga En otras instancias Su posible participación En otros eventos Delictivos Con los elementos De pruebas Suficientes El Ministerio Público Determinó Ejercer acción penal Por el delito De secuestro Agravado En contra De Daniel Martín Ortiz Subalcaba Quien ya quedó A disposición De un juez Del reclusorio norte Pepe El reporte que te tengo Juan Antonio Muchas gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Cayó otro Otro Probable Responsable Del Escándalo Que provocó El caso Heaven Hagamos una pausa Regresamos con el doctor Elizondo Mayer Serra Multilínea Fórmula financiera Con Maricarmen Cortés José Yuste Y Marco Antonio Mares En la mesa Se analiza Se debate Y se discuten Los temas de Economía Finanzas y negocios En donde sus invitados Y usted Tendrán la oportunidad De debatir El quehacer económico Fórmula financiera Con Maricarmen Cortés José Yuste Y Marco Antonio Mares Porque las finanzas Genera noticias Todos los días Lunes a viernes 21 horas centro En Telefórmula Para estar más cerca de ti Busca nuestros contenidos De radio y televisión En radiofórmula.com.mx Sigue nuestras señales En vivo En tu celular Y descarga Nuestras aplicaciones Para iPhone Blackberry Y iPad Síguenos en Facebook Y Twitter Arroba Radio Guión Bajo Fórmula Y Radio Radiofórmula En Facebook Grupo Fórmula Tu contacto Con las grandes Personalidades El periodista Más polémico De la televisión Que dice las cosas Como son Ahora por la tarde Eduardo Ruiz Gili Cambia de horario Lo podrás ver y escuchar A las 3 y media De la tarde Periodismo de altura Solo con Eduardo Ruiz Gili De lunes a viernes A las 15.30 horas Por Telefórmula Fórmula en la ecología El lobo gris americano Se encuentra en peligro De extinción Los pocos que quedan De esta especie Viven en manada Para ayudarse Entre ellos Su amenaza Son los constantes Ataques de los humanos Con trampas Para evitar Que se coman Su ganado Economía Finanzas y negocios Fórmula financiera Con Mari Carmen Cortés José Yusta Y Marco Antonio Mares Lunes a viernes 21 a la centro En Telefórmula Solo basta con mirar A tu alrededor Para descubrir el arte La fachada De un edificio Una figura esculpida Para la posteridad La combinación De colores Y figuras El universo Infinito De una biblioteca Una pareja De baile La armonía De algún músico Y una buena película Las bellas artes Están frente a tus ojos No las pierdas de vista Telefórmula Abriendo espacios Para la cultura ¿Qué resulta Si sumamos Noticias Deportes Economía Entretenimiento Espectáculos Belleza Música La respuesta Es Telefórmula Y si lo multiplicamos Objetividad Análisis Primicias Veracidad Determinación Opinión La respuesta es Telefórmula Toda la información Del país y del mundo Todo el deporte Del país y del mundo Todo el entretenimiento Del país Y del mundo Todo lo que usted Necesita saber Los invito a ver Detrás de la noticia No te pierdas Fórmula Notas Los invito a ver Javier Poza en Fórmula No te pierdas Todo para la mujer No te pierdas La fórmula es Los invito a ver Atando Cagos No te pierdas Javier Poza en Fórmula Y mucho más Todas las noticias Y todas las voces Aquí en Telefórmula Telefórmula Se informa Todas las noticias Todas las voces Hoy vamos al análisis Con el doctor Elizondo Mayer Serra Del evento Ocurrido en el Teatro De la República Que suele ser Un evento tieso Protocolario Por motivo De la aniversidad Teatro Es un teatro Es un teatro Claro El Teatro de la República Es donde todo el mundo Muy tiesecito Y conmemoran Los héroes que nos dieron La constitución del 17 Etcétera La más parchada del mundo Son 400 parches Que le han puesto De entonces para acá Pero en fin Pero hoy en particular Quizá por el momento Que está viviendo México Llamó la atención El discurso presidencial Cuando dice La constitución No es un ente estático Sino es un ente Que tiene que ser Dinámico Moderno Actualizado Permanentemente Por ejemplo Por vía de las reformas Estructurales O sea Hoy le dio un sentido Más en función De su idea de gobierno Y eso nos llamó la atención Mira Primero Pepe Sin duda La constitución Es una constitución Parchada Y por eso tiene razón El presidente Es un proyecto vivo Tan vivo Que se le ha parchado Como pocas constituciones Del mundo Unos datos Para ver Cuál es el nivel De agregación De palabras Porque son parches Que agregan Nunca que quitan En su número último De nexos Héctor Figgs Nos recuerda Que el texto De la constitución De querétaro Tenía 22 mil palabras Así La versión original Que hoy celebramos Esa por la que nos reunimos En el teatro De la república Tenía 22 mil palabras O sea Era muy grande Era grande Para los estándares mundiales Pero relativamente pequeña Normalmente Cuando tú escribes Para que la gente Tenga una idea Cuando escribes A doble espacio En dos cuartillas blancas Juntas Dos mil quinientas Caracteres Caracteres Y palabras serán Seiscientas Exacto Un artículo De cinco mil quinientos Caracteres Como el de excelsio De donde escribo Son novecientas palabras Novecientas palabras Números redondos Aquí estás hablando De 22 mil palabras 22 mil palabras Ahora bien No es tan grande No era tan grande No era tan grande Ahora cuando Héctor Figgs escribió Este artículo Antes de las reformas Dice La constitución Ya tenía 59 mil palabras Casi el triple 2.5 veces 2.7 veces más Ahora en un cálculo Rápido que hice Falta todavía Que se agreguen Algunas cosas Tiene alrededor De 78 mil palabras Entonces si hubiera Que evaluar La constitución Y su calidad Por peso Estaría todo dar Porque pesa Mucho más que antes Cada vez es más pesada La constitución Casi nunca se le quitan Cosas Cuando se le quitan Son detalles Se le agregan Y además Pepe Como ya lo hemos Discutido en este espacio Tenemos una constitución Que es realmente No solo constitución Es ley reglamentaria Nos indica Con mucho detalle Cosas que en otros países Están en las leyes reglamentarias Por ejemplo En Estados Unidos ¿Cuántos artículos Tiene la constitución? Son muy pocos Son muy pocos Más las enmiendas Dejarte un dato La reforma De telecomunicaciones La constitucional Aprobada Al año pasado Con todo Y transitorios Es más larga Que la constitución De los Estados Unidos Un solo artículo Con sus transitorios Es más largo Que la constitución De Estados Unidos Porque la constitución De Estados Unidos Es una cuestión Indicativa Te dice Los grandes principios Algunas cosas Las regula Con un poquito Más de detalle La forma de gobierno Etcétera Pero no te explica Cuál es la política Petrolera En un artículo 27 Que tiene No sé cuántos párrafos No te explica En nuestra constitución Están detalles Tales como Cómo va a ser El financiamiento A los partidos Si tú quieres Cambiar la fórmula Tienes que cambiar La constitución Porque está En la carta magna Entonces es una Constitución Que sobre regula Y en este último año Donde si no entramos A la sustancia Ha habido cambios Muy importantes También hubo Cambios formales Que no son menores Pepe Porque inventamos O inventaron Los legisladores Un principio Que antes Realmente no existía Que son los llamados Artículos transitorios En las reformas Constitucionales De las dos más importantes Desde el punto de vista Económica Telecomunicaciones Y energía Hay En el caso De la de telecomunicaciones 18 transitorios En la energética 21 Pero en la vieja Técnica Legislativa Los transitorios Eran transitorios Era para transitar Había cosas Que ajustaran Antes de que entraran En vigor Pero aquí pusieron Transitorios Que son realmente Permanentes Se definen cosas Como Que la ley Tendrá que Hacer transparente Los contratos De Pemex Eso ya no es Transitorio De estos 18 transitorios En el caso De las telecomunicaciones 16 son sustantivos Está regulado Ahí ¿Qué se va a hacer Con la banda De 700 MHz? Y cambia Totalmente La lógica De la constitución Porque ahora Si tú quieres reformar En 10 años La ley secundaria Vas a tener que Refriar los transitorios Que se volvieron Permanentes Entonces Vaya que cambiamos El proyecto de nación Si lo medimos Por kilo Si lo medimos Por palabras Si lo medimos Por técnica legislativa Ahora bien Sustantivamente ¿En qué sentido Cambiamos el proyecto de nación? Yo creo que ahí Habría que matizar Un poco Cambiaron algunas fronteras Y fronteras Muy importantes Digamos Entre Estado Y mercado Antes El Estado Era el único Capaz De Ver cualquier Asunto relativo A petróleo Incluido Petroquímica Refinación Y esa frontera Cambió Ahora hay más mercado Y menos Estado Pero la parte sustantiva Del artículo 27 Que es ¿Quién es dueño Del petróleo? Eso no se modificó Sigue siendo el Estado Lo que cambia es ¿Quién lo puede extraer? Y cómo se pueden repartir Las rentas El cambio importantísimo Políticamente en México Y no lo quiero Para nada menospreciar Parecía imposible de hacerlo Pero aún con estos cambios Es una reforma Que deja un mundo En materia energética Más cerrado Que digamos En Brasil Que hoy lo gobierna Una presidenta de izquierda Desde el punto de vista Sustantivo Cambiaron fronteras Estado-mercado Cambio muy importante En los últimos años Pepe Es Que bueno Habíamos hecho Comisiones O organismos autónomos Muy pocos En los últimos años En nuestra historia Estaba por supuesto El Poder Judicial Estaba el Banco de México Relativamente reciente En el último año El presidente Salinas 93-94 El IFE Por supuesto La Comisión de Derechos Humanos Pero en este En este último año Generamos un gran número De nuevas instituciones Constitucionalmente autónomas El INFETEL La COFESE El antiguo ACOFECO El Instituto Nacional De Evaluación Educativa El IFAI El CONEVAL Áreas que eran En estricto sentido Del Ejecutivo Tienen mucho más poder Que antes En términos de que Pueden imponer En materia de competencia En materia de evaluación educativa Cosas que antes No podía el Ejecutivo Pero ya no son Del Ejecutivo Entonces Es un cambio Bien importante Se le dio más poderes Al Estado En este caso Al Ejecutivo Pero se salió Esa responsabilidad Del ámbito directo Del Ejecutivo El que va a asignar Las cadenas de televisión No es el Ejecutivo Es una comisión Autónoma Que se llama El INFETEL Es un cambio muy importante Hay cambios muy importantes En la frontera Entre Estado Federal Y Estados Al Estado Les mordieron Con muchas responsabilidades Que antes tenían Ya no van a controlar Los procesos electorales Ya no van a poder Aislarse De La necesidad De las Obligaciones De transparencia Porque el nuevo IFAI Tiene Atribuciones En materia local Que antes Eso era De ámbito local De instituciones De transparencia En general Controladas Por el propio Ejecutivo Entonces si cambian Muchas barreras Muchas fronteras Entre los distintos niveles De gobierno Que nos obligan A una reingeniería Legislativa Que es pesadísima Y complicada Y que si no La hacemos bien Pues buena parte De estos frutos Se pueden perder Pepe Pues agradezco mucho Porque también Mucha gente Estaba diciendo Bueno y para que tantos cambios En la constitución Tan permanente Y tan constante Porque no Sentar a los padres Legisladores A crear un constituyente Permanente Y generar una nueva Constitución Que vuelva A las 22 mil Palabras Pero las esenciales Para la marcha De este país Y que sean leyes Leyes Supletorias O secundarias Las que modifiquen O nos digan El cómo Se va a actuar Porque la constitución Dice el qué No debe de decir El cómo Ni el cuándo Tienes toda la razón Hay una gran presión De algún grupo De académicos Algunos muy buenos Como Miguel Carbonell Amigos y colegas Que están En esa búsqueda De que tendríamos que Rehacer la constitución La verdad es que Es una propuesta Tecnocrática Las constituciones Son el resultado De las fuerzas Políticas vivas Nos pueden gustar O no Hay muchas cosas Que no me gustan Pero si hoy abrieras Un nuevo congreso Constituyente Mi sospecha es que Nos iríamos de las 70 mil palabras A 120 120 mil Porque habría Nuevas presiones Políticas que acomodar No creo que ahí Veríamos el borrado De cosas que sobran Pero si eso se diera En leyes secundarias Estaríamos de acuerdo Que cada gobierno La adapte O la lea La interprete como quiera Pero por qué La esencia Tiene que estar cambiando Porque las minorías No te lo van a aceptar La razón por la cual Para sacar la reforma De telecomunicación No sobre la energía En el primer caso Pan y PRD En el segundo Sobre el PAN Pidieron esos artículos Transitorios Es justamente porque Es en las constitucionales Donde tienen voz y voto Y usan su fuerza En las secundarias Pues la mayoría La puede alcanzar Fácilmente El PRI La tiene Prácticamente Con saliados Tiene un diputado Más 251 de 500 Le faltan 3 o 4 En el Senado Contando a los del Panal y el Verde De su lado Entonces Es la dinámica Política Que ha protegido A las minorías De esa forma En el mundo Digamos Post-hegemónico Del PRI Y en la época Del PRI Era la forma Que cada presidente Que la constitución La podía mover El presidente Con relativa facilidad Podía incluso Como te acordarás Con López Portillo Nacionaliza la banca Usando los recursos Que da el artículo 27 Cuando los banqueros Se amparan Se asusta De que eso No vaya a ser Que en el amparo Lo pierda Y cambia el artículo 28 De la constitución En unos cuantos minutos Decide que eso es Actividad reservada Al estado Y se sobrecee el amparo Porque ya cambió La constitución Expost Después del acto Entonces la constitución Siempre fue el gran Instrumento Del presidente Para poner Sus reglas Del juego Cuando cambia Un régimen Pues más plural Con más competencia Los partidos de oposición Era el libro Era el libro De visitas De los presidentes Exactamente Ahí ponía en su autógrafo Cada cual Estaba pasando Con la letra Que quisiera Y eso es lo que Los mexicanos Tenemos que rescatar Pero ahora la oposición Dice Como me necesitas A mí Para sacar los cambios No te voy a poner Las grandes reglas Porque luego vas Y haces En la secundaria Lo que tú quieres Sin tomarme en cuenta A mí En esta dinámica De mayor pluralidad Yo creo que si hoy Hiciéramos un congreso Constituyente Se reproduciría Si la regla fuera De dos tercios Se reproduciría La actual situación En la que estamos Probablemente con aún Mayores vicios Muchas gracias Carlos Elizondo Al contrario Gracias a ti Gracias Buenas noches El doctor Carlos Elizondo Mayercer Por eso estamos Como estamos Ya vamos Entendiendo Vamos a una pausa Regresamos Hay más información Diamond Star Son los únicos Atenes Verdaderamente Antiadherentes Fabricados Con un recubrimiento Interior De tres capas De polvo De diamante Por lo que No se raya Ni se rompe Su superficie Es resbaladiza Como el hielo Nada se le pega Todo se desliza Nada se adhiere Con nada se mancha Es súper fácil De limpiar Con Diamond Star Usted puede asar Freír Saltear Hornear Y hasta rospizar Lo que quiera Olvídese para siempre De las freidoras Los estorbosos Mini hornos eléctricos Microondas Porque Diamond Star Es todo eso Y mucho más Solo Diamond Star Resiste altas temperaturas Cocine lo que quiera Sin grasa Prepare distintos platillos Uno tras otro Sin que se mezclen Olores y sabores Y por la lavada Ni se preocupe Diamond Star Es tan fácil de limpiar Que con solo un trapo Y agua Sus sartenes estarán Impejables En cuestión de segundos Su tapa inteligente Locking Flavor Cuenta con una válvula De cocción Que mantiene Y concentra el vapor Tal como lo hace Una olla de presión Dejándolo escapar Paulatinamente Evitando así Derrames y escurrimientos Diamond Star Es utilizado por los chefs Más reconocidos Como Moni Capatiño La verdad vale la pena La inversión Obtenga ahora mismo El sartén El wok Y la cacerola De Diamond Star Llame en este momento Y le mandamos Absolutamente gratis La tapa inteligente Con el sistema Locking Flavor El exclusivo recetario De la famosa Chef internacional Moni Capatiño Y por si fuera poco El maravilloso set De cuchillos Tramontina Su diseño Es único Son de acero Inoxidable Y su poderoso Filo Es de por vida Lleves el cuchillo El cuchillo para pan El de frutas El cuchillo para las legumbres Y vegetales El cuchillo para carnes El tenedor trinche Y las prácticas tijeras Totalmente gratis Llame ya Solo basta con mirar A tu alrededor Para descubrir el arte La fachada De un edificio Una figura Esculpida Para la posteridad La combinación De colores Y figuras El universo Infinito De una biblioteca Una pareja De baile La armonía De algún músico Y una buena película Las bellas artes Están frente A tus ojos No las pierdas De vista Teleformula Abriendo espacios Para la cultura ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Mares Yo soy Matilde Obregón Hola, ¿cómo están? Los saludos Soy Eduardo Ruiz Gili ¿Qué tal? Soy José Cárdenas Hola, soy Denise Soy Ciro Gómez Leibé Hola, amigo Soy Maxime Woodside Soy Oscar Mario Beteta Economía Espectáculos Política Todas las noticias Y todas las voces Objetividad Opinión Tu país El mundo Teleformula Teleformula No le cambien Sigan aquí En Teleformula Los hombres G regresan a México Para ofrecer dos fechas El 7 de mayo En la Arena Ciudad de México Y el 11 del mismo mes En la Arena Monterrey David Somers Rafael Gutiérrez Daniel Mezquita Y Javier Molina Tocarán sus grandes éxitos En ambos conciertos La preventa Para Tarjeta Viente Será del 6 al 8 de febrero Y la venta al público En general Arranca el 9 de febrero A través del sistema Superboleto El 8 de febrero El 8 de febrero LoRa No motivación ¿Tiene la venta al público Deja 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 1 Después de Tu No El 11 de febrero Deja 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 El 11 de febrero Deja 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 C Deja 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 La deuda mexicana ¿Quién mejor que el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray? Caso, para explicarnos cuáles son los factores que le dan a México, le digo, la mejor calificación en esta materia de deuda que nunca había tenido en su historia. Señor secretario, Luis, mucho gusto, muy buenas noches. Pepe, muchas gracias, muy buenas noches, gusto verte a ti y al auditorio. Efectivamente, Pepe, es una muy buena noticia para la economía mexicana y para las perspectivas que tiene México hacia adelante para crecer y para generar empleos. Hoy la calificadora Moody's nos eleva la calificación crediticia, como ya lo adelantabas tú, al nivel de las A's. Es la primera vez que esto ocurre y es un cambio muy importante en la percepción que se tiene de México en el mundo y en los mercados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que México hoy es una economía más robusta y que el riesgo que se percibe en la economía mexicana ha disminuido. ¿De qué nos sirve que suba la calificación crediticia? Primero, que bajan las tasas de interés de la deuda mexicana. Vamos a poder gastar menos en pagar intereses como gobierno y poder dedicar más recursos a cosas como la infraestructura o el gasto en educación pública o salud pública. Eso nos da un margen para los programas estructurales, por ejemplo, más margen de maniobra. Sin duda alguna, Pepe. Pero el beneficio no solamente va a ser en el gasto del gobierno, sino también esto reduce la percepción de riesgo de la economía en general. Esto permite que venga más inversión a México, que haya inversionistas que antes ni siquiera podían ver a México porque tenía un nivel de riesgo alto y que ahora al estar en esta nueva categoría pueden ya ver a México como un destino para inversiones, inversiones que detonen la generación de empleos y que nos den mayor crecimiento. Es también una buena noticia para las empresas y para las familias también, porque puede bajar el costo del crédito en toda la economía. Es una buena noticia, Pepe. Esto es algo tan importante como lo que ocurrió hace 14 años cuando México adquirió o obtuvo por primera vez el grado de inversión. Así de importante es esta noticia y es también muy motivante con respecto a las perspectivas que tenemos como país hacia adelante. Secretario de Hacienda, pero la sombra de la inseguridad que se vio, está ahí presente en Davos, hubo reclamos en ese sentido. Esa sombra de la inseguridad por lo que ocurre en Michoacán, en fin, en general, en el país, ¿no puede frustrar el entusiasmo de los inversionistas que por un lado ven una muy buena calificación de deuda, pero por otro ven incertidumbre respecto a sus inversiones en términos de seguridad? Ahora que estuve en Davos, Pepe, y también estuve en Londres y platicé con muchos inversionistas, creo que se reconoce que en México estamos viendo una disminución de la violencia. Desde que empezó la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la tasa de homicidios en México ha caído 16%, los homicidios relacionados con el crimen organizado han disminuido 30%, y hay ciudades donde se han reducido de manera notable los niveles de violencia. Es el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez o la propia ciudad de Monterrey. Es un hecho que tenemos zonas del país, por ejemplo, la Tierra Caliente en el estado de Michoacán, donde debemos trabajar todos para restablecer el estado de derecho, y exactamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los anuncios que se han hecho ayer, la decisión de nombrar a un comisionado especial para recuperar el territorio, fortalecer las instituciones y detonar desarrollo económico y empleos en Michoacán van en la dirección correcta. Por supuesto que tenemos retos en materia de seguridad, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Parece que no hay pronósticos muy sabrosos, muy positivos, para el desempeño, desarrollo de la economía, cuando menos en el primer trimestre, y quizá en el primer semestre. Es decir, un crecimiento todavía lento, muy lento, y esto repercute directamente en la creación de empleos en el bolsillo. En la parte económica interna, en la caja de nuestros dineros nacionales, ¿cómo se está viendo, secretario de Hacienda, Luis, cómo se está viendo esta perspectiva? ¿Efectivamente va a haber todavía lentitud, toda vez que el gobierno sigue sin abrir la llave de la inversión? Pepe, tenemos mucho mejores perspectivas de crecimiento para este año que para el año pasado. El año pasado tuvimos crecimiento, pero fue un crecimiento más bajo de lo que necesitamos. Este año las perspectivas son significativamente mejores, creo que así lo reconocen todos los economistas y analistas del sector privado y, por supuesto, el gobierno de la República. En cuanto al gasto público, tenemos un presupuesto significativamente más alto, particularmente en inversión productiva, en obras, en construcción pública, y ese presupuesto se está ejerciendo desde el primer día del año, y vamos a tener un impulso muy decidido al crecimiento económico a partir del gasto público, particularmente en la inversión pública, insisto, Pepe, desde el primer día de enero. Pues ojalá estas noticias que nos compartes, Luis, que estamos informando públicamente, ayuden a estimular el entusiasmo de los inversionistas y a que vengan a generar riqueza, más empleo, y marchen las reformas ya en un sentido mucho más, con una mayor inercia, pues. Es de lo que se trata, Pepe, las reformas están hechas para eso, para que el país crezca más. Ese será el verdadero, la verdadera medida del éxito de las muchas reformas que se aprobaron en un año histórico en términos de cambios en México, como fue el 2013, que estos cambios se reflejen en el bolsillo de la gente, que a las amas de casa les alcance más el gasto, que los mexicanos ganen más por su trabajo, de eso se trata y para eso estamos trabajando. Muchas gracias, Luis, buenas noches. Gracias, Pepe, un abrazo y saludos al auditorio. Igualmente para ti otro, el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, comentando con usted y con nosotros aquí en Fórmula, esta buena noticia, primera vez que ocurre en México una calificación ya bajo la letra A, esto va a generar mucha mayor confianza a la inversión, ahora hay que ver cómo se refleja esto en una marcha más acelerada de la economía, en beneficio de la generación de mayor riqueza, mayores empleos y, por supuesto, oportunidades. Hagamos una pausa, regresamos, ya está Rafael Cardona, vamos a hablar con él del tema michoacano, que sigue siendo, por supuesto, noticia relevante. Las noticias también. ¿En pasa todo el día y cada hora, sentado o parado, sin hacer ningún ejercicio? La falta de movimiento puede causar pérdida de condición física y hábitos sedentarios, que ocasionan una menor circulación de sangre, en especial en las piernas, dilatación en las venas, dolor persistente o algunas otras molestias. Pero ahora llegó Lexercise, el producto para ejercitar piernas, fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad en una rutina de ejercicio diario, con la cual puede aliviar el dolor y mejorar la oxigenación de la sangre. Por movimiento sin necesidad de un ejercicio agotador, Lexercise convierte el estado sentado, descansar y mirar televisión en un ejercicio sustituto de la caminata diaria y saludable. Solo enchúfelo. Coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre una y dos horas, para obtener una condición física deseable y con esto evitar molestias o dolores que ocasionan la vida sedentaria prolongada o el trabajo de oficina. A través de una técnica pasiva, Lexercise crea un movimiento de piernas constante que ayuda a sustituir la caminata y al mismo tiempo a ejercitar sus piernas. No necesita esfuerzo alguno y puede usarlo en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, cuando mira televisión o acostado en el sofá y te da una sensación relajante. Es como experimentar un masaje profesional en su propio hogar cuando lo desee, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Lexercise es el ejercicio más fácil que realizará, es completamente ergonómico, le permitirá utilizarlo continuamente durante horas. Utilícelo de manera cotidiana, todo el día si lo requiere. No gaste dinero en gimnasios efectuando complicadas rutinas de ejercicio. ¡Sepa cómo obtener el suyo ya! Llame ya y obtenga esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento, incluso cuando esté quieto, ¡con Lexercise! Pero espera, si llamas en este momento, te llevarás el novedoso Teracur a un precio especial. ¿Quieres saber qué hay dentro de tu cuerpo? Emprende un fascinante viaje al mundo que está debajo de nuestra piel. Érase una vez el cuerpo humano en Guanajuato. Un emocionante recorrido por los sistemas óseo, muscular, respiratorio y digestivo en el Parque Guanajuato Bicentenario. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de Fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras. Aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Espectáculos en breve. El guionista Timothy Patrick demandó a Tom Cruise y a Paramount Pictures por mil millones de dólares, pues asegura que el guión de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, está basado en un texto suyo. Julia Roberts, George Clooney, Lupita Nyong'o y Jared Leto participaron en una sesión con Annie Leibovitz para una edición especial de Vanity Fair. Harry Styles, integrante de One Direction, adquirió 20 obras de tema erótico de Hyven Case por mil seiscientos dólares cada una. Salir Posa, en Fórmula. Nos da mucho, pero de veras mucho gusto poder saludar al senador Luis Miguel Barbosa, es el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Nos da mucho gusto, y lo insisto, porque verlo nuevamente en la acción, en lo de él, que es la política, después de la enfermedad que lo tuvo lejos y de, en fin, por su diabetes y sus excesos, porque no se cuidó, bueno, ya está de regreso, y ayer recibió una verdadera ovación. Luis Miguel, antes que nada, un fuerte, muy fuerte y afectuoso abrazo. Luis Miguel Barbosa, ¿me escuchas? Bueno, pues no, no me escucha, porque hay alguna falla de estas que suelen ocurrir, pues de vez en cuando, un día sí y otro también, en la mañana, en la tarde, en la moda y en la noche, aquí en Grupo Fórmula, y no podemos entrar en contacto con Luis Miguel Barbosa en este momento, pero sí estamos en contacto con Rafael Cardona, su cristalazo, y por supuesto, cosas que ayer se vieron en el Senado, las habíamos conversado hace un par de semanas con Rafael, porque la figura de Barbosa no es una figura solamente decorativa, desde luego tiene un mucho mayor significado, y no solamente en lo político, sino desde luego en lo humano, a quienes tenemos la fortuna de conocerlo de cerca. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias, tío. Mucho gusto en saludarte, muy buenas noches, y bueno, a usted, muchas gracias. Especialmente a usted, que nos hace el favor de escucharnos, de vernos, de seguir estas transmisiones. Fíjate, Pepe, que yo tengo la suerte de haber amistado rápidamente con el señor senador Barbosa, y tenemos una relación muy cordial que se inició ahora cuando él llegó al Senado, y yo realmente quisiera decir públicamente que es mucho lo que yo en lo personal le tengo que agradecer a él, por esta actitud con la que él ha enfrentado su situación. Yo creo que un hombre de ese temple, un hombre de esas condiciones, que se sobrepone tan rápidamente a este dolor, pues es un hombre al cual le debemos emulación. Primero que nada, le debemos un gran saludo, muy afectuoso. Senador, ¿cómo estás, Luis Miguel? Hola, Pepe, buenas noches. De verdad, ya la introducción tan afectuosa que hiciste de mi persona, no la entiendo más que por las cortesías de un buen amigo como tú, y desde luego no me siento ejemplo de nada, pero sí tengo la voluntad de rehabilitarme lo más pronto posible, y no dejar pasar nada en esto que es la política profesional, porque el que no se mueve, se rezaga. Así es que yo estoy muy contento en el regreso al Senado, pero créeme que cuando me fui es porque no estaba yo en este mundo, estaba yo dormido, y cuando regresé, desde el 5 de diciembre que desperté, comencé a trabajar. Así es que agradecido con esta muestra de aprecio de tu parte. Pues qué bueno que lo digas, Luis Miguel, desde luego lo sabes que es de corazón, es de de veras, también lo estábamos comentando con Rafael Cardona con todo el afecto del mundo. Rafa, buenas noches. Pero sí te está saludando, Rafael, lo que pasa es que no te escuchaba, Rafael, ya te escucha ahora. Pero acá yo no traía chícharo. No, gracias Rafael, escuché también lo que decías, y de verdad que tengo un aprecio y te respeto mucho. Mucho valor el tuyo, Luis Miguel, al reconocer que pues no te cuidaste. Bueno, eso es lo que pasó. Yo soy diabético desde ese año, si no me cuidé una herida. En la subcultura de que a mí no me pasa, yo cuando atendí una herida de la planta del pie, ya tenía una sepsis, una infección generalizada en el cuerpo que me puso a borde de la muerte, y que me tuvo como consecuencia única en la amputación del pie derecho. Finalmente, pues recuperé todas mis capacidades. La verdad, se los digo, después de 12 días de inconsciencia, pero muy lúcido, desde el primer día que desperté empecé a trabajar en ese escenario tan complicado que estaba viviendo con las cámaras. Ayer llegaste justamente al Senado, y bueno, fue tal la ovación y tal tu conmoción en ese sentido, que dijiste, bueno, señores, los quiero mucho, no sé si sea políticamente correcto. Mucho afecto por ti, ¿eh? Ah, sí, claro. Yo me siento, de verdad, como parte de un Senado que se ha instalado como una institución política que lo es, legislativa que lo es, pero también humana, así lo dije. Una institución que se conmueve con el dolor de sus integrantes, que por cierto, habemos varios que nos ha ido no bien en el aspecto de la salud, pero que tenemos una convivencia muy sana, es que la expresión de los quiero mucho tiene que ver con un afecto que yo siento por todos los integrantes del Senado, y creo que todos lo sentimos entre nosotros. Luis Miguel, bueno, pues la mejor terapia es la chamba, el trabajo, dices, la has venido desempeñando, una vez que te recuperaste en principio todavía en reclusión, pero ya ahora en la vida activa nuevamente desde ayer integrado de pleno, y viene mucho trabajo legislativo para el Senado de la República, vienen muchos puntos que hay que desahogar, viene una agenda compleja, viene una problemática en las izquierdas por la división de objetivos de, pues del grupo al que tú perteneces, que es la dirigencia actual del PRD, la dirigencia de Jesús Zambrano, Jesús Ortega, en fin, y por otro lado, el combate frontal, brutal, estelar, contra un contraincante de tamaño mayor, que sin duda es Andrés Manuel y su grupo de Morena, que será partido seguramente. Sí, sin duda que será partido, y nosotros hoy queremos ver a la unidad de las izquierdas, pero no sólo de las izquierdas porque no nos alcanza, sino de las fuerzas progresistas del país, aquellos que se mantienen pendientes del quehacer público, que tienen opiniones sobre lo que hacen sus autoridades, lo que no hacen, sobre la ecología, sobre la sociedad informada, queremos contagiar una unidad con las fuerzas nacionalistas, aquellos que creen en el nacionalismo revolucionario y que hoy está muy dañado por las nuevas vertientes que la política en el poder ha tomado, queremos una gran unidad y queremos volvernos promotores de esa unidad. Me preocupa que el PRD solamente tenga como agenda de este año el relevo de su dirección, y por eso yo he sido de los que digo que hoy la unidad de todo este segmento social es más importante que las formas y organizaciones partidarias. Y entonces, claro que tenemos que hacer cosas extraordinarias, en el grupo parlamentario del PRD estamos ciertos que hemos instalado un punto de opinión política que se diferencia, pero que no lo hace con el ánimo de provocar división, lo hace con el ánimo de mantener una orientación política de izquierda que sea identificada para poder ser un factor de atracción de la sociedad y que no nos desfondemos en el 2015, así es que claro que hay que hacer muchas cosas, pero sobre todo hay que mantener la unidad, y si Andrés Manuel no responde a nuestro llamado, pues lo vamos a seguir haciendo a sabiendas de todas las cálculos políticos que pueda haber de su parte, de su futuro partido político, de los integrantes de sus equipos, pero no cesaremos, porque él es necesario, pero no absolutamente indispensable, pero así es que es la ruta que traemos como ruta estratégica, y vamos a participar en todo el debate y discusión de las leyes secundarias, no nos vamos a salir del debate, vamos a mantener la discusión en cada una de ellas, y por eso hemos hecho el llamado al propio gobierno federal para que ya presente las iniciativas, y no tengan los modelos negociándolos entre los círculos del poder, o entre, con los poderes fácticos, los grupos de interés en cada, en cada materia. Estamos listos para empezar el debate de las leyes secundarias. ¿En materia energética también? Sí, claro, claro. No vamos a salirnos del debate, no vamos a abandonar las sesiones, no vamos a tener la condición de solamente gritar en la calle, o de gritar en la calle, vamos nosotros a argumentar con voz fuerte dentro del Senado, como lo hicieron, lo hizo el grupo parlamentario, con mucha dignidad, con mucha interés, y desde luego que para nosotros es importante acreditar que seguimos siendo una izquierda moderna, una izquierda inteligente, una izquierda capaz de gobernar, y por eso tenemos que mantener esa ruta, como las actividades que desempeñamos quienes estamos en las cámaras. Eso incluye desde luego las leyes secundarias de la ley de telecomunicaciones, que ya tienen plazo vencido y que tienen que salir a fuerza. Tienen plazo vencido desde el 9 de diciembre, pero las leyes, las leyes sobre reforma política, si no las sacamos casi de manera inmediata, estaríamos poniendo en riesgo el proceso electoral 2015, así es que para nosotros es muy importante que ya se presenten, tenemos nosotros ya nuestras propias iniciativas, si no llegan las del Ejecutivo las vamos a presentar las siguientes semanas, en cada una de las materias, pero estamos nosotros esperando para que arranque la negociación entre las bancadas, entre el gobierno federal, y claro que entre las gentes que tienen, mantienen intereses en cada rama, porque finalmente son sociedad mexicana. ¿Qué más trae en su agenda, PRD, en su agenda en el Senado? Mira, no hay más agenda que pueda caber en 120 días, para de aquí a abrir son 90, pero los plazos constitucionales de los transitorios de las reformas constitucionales son hasta 120 días. No hay más posibilidades que atender las leyes secundarias, ¿sí? O sea, no hay forma de ir a otra cosa y agrega las leyes secundarias en materia de transparencia, las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, que son parte de las reformas constitucionales y la reforma política del Distrito Federal. Así es que es lo que traemos nosotros, que es lo que traen todos, ¿sí? Porque no hay forma de que haya otra cosa. Esa es la actividad, creo que va a ser el periodo ordinario de sesiones más intenso que haya habido en la historia del Congreso, y no estoy exagerando, ¿sí? No estoy exagerando, pero yo veo responsabilidad en las cámaras y espero que haya una discusión abierta y una discusión con una voluntad de acordar, de resolver cada uno de los temas. Pues te agradezco mucho, Luis Miguel. Bienvenido nuevamente a la actividad pública-política a la que estás tú acostumbrado y nos tienes acostumbrado, y estaremos pendientes dando seguimiento, pues, a la agenda senatorial para estar bien, bien, requete bien informados en este periodo intensísimo que tú estás ya vislumbrando. Te agradezco mucho esta llamada y de verdad me mantengo interesado en poder comunicar todo lo que estamos haciendo y poder crear una percepción social a gente tan experta como Rafa Cardona que nos vea, que nos vea bien, que nos critique, que nos critique bien o como quiera. Entonces, muy agradecido con ser parte de que se interesen por lo que estamos haciendo. Gracias, Pepe. Gracias, Rafa. Muy fuerte abrazo. Gracias, Luis Miguel. Es Luis Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado, ya en acción plena, en acción de trabajo. Qué bueno, qué bueno que esté, como tú le dijiste, no hay mejor terapia que el trabajo y este hombre va a tener trabajo, pero en serio, porque la cosa está complicada, difícil. Esto de las leyes secundarias no va a ser, no va a ser, como dicen allá los americanos, no va a ser a piece of cake, o sea, no va a ser un pastelito ahí, va a estar muy complicado, pero bueno, ese es el trabajo de las cámaras, es el trabajo del Congreso, ¿no? Bueno, pues bienvenido. En fin, Pepe, estoy aquí, estoy aquí pensando en Scott Pippen, ¿te acuerdas aquel jugador de básquetbol, no? No, la verdad no. Era como de tu estatura. Ah, sí, seguramente. Era muy bueno. Era más como la mía que como la tuya. Sí, no, yo nunca he jugado básquetbol, no llego. Bueno, los que están jugando básquetbol y con toda intensidad son los grupos de autodefensa. Mira, Pepe, a mí me llama mucho la atención el modelo político que ha desarrollado el presidente en este asunto de Michoacán. A mí me gustaría regresar un poco a otra cosa que tiene que ver con la evolución política de lo que yo he llamado el neosistema mexicano. Si el sistema político mexicano era el sistema que operaba en la hegemonía del partido dominante, ahora los mexicanos tenemos un nuevo sistema, que es el sistema derivado de la alternancia, y a ese yo le llamo el neosistema. Y el neosistema ha dado dos golpes sumamente impresionantes en el arranque del gobierno del presidente Peña. Uno fue el pacto por México, que con todas sus debilidades, defectos e insatisfacciones, logró algo tan importante como sacar tantas reformas en tan poco tiempo, reformas que están incompletas, pero que están en camino de realizarse plenamente, y que bueno, ya vimos que hasta sirve para que te pongan una A de calificación cuando no te había ocurrido. Bueno, cuando Brasil se está sumiendo, a México le ponen una mejor calificación, gracias a esas reformas que son producto, no del consenso, sino de la voluntad política, de llegar a un fin y después negociar lo secundario. En este caso de Michoacán, yo veo que es otro modelo de operación política mayor. ¿Qué es lo que hace el presidente? Y eso no lo habíamos entendido claramente desde el principio. Crea una comisión especial para la seguridad, que tiene que ver con todo lo policiaco, y los templarios, y las autodefensas, y las armas, y los rurales, y la normalización. Sí, pero esa comisión también pretende el desarrollo integral. ¿Y cómo propone el desarrollo integral? Bueno, lo subdivido en cinco temas, yo nunca he sabido por qué se llaman ejes, porque no veo las ruedas que giran sobre esos ejes, pero bueno, se llaman ejes, como los ejes viales, se llaman ejes. Es muy tecnocrática la figura, pero... En fin, le pueden llamar como quieran ejes, campos de acción, zonas de actividad, eso es lo de menos. Lo importante es que el presidente pone cinco prioridades, cinco cosas, para ordenadamente abordar una después de la otra. Y empieza con el ingreso de las personas, generar mejores ingresos, generar mejores capacidades, una rama en asuntos educativos, otra rama en asuntos industriales, de infraestructura, en fin. Hay un diseño. Esto no es una cosa que se hace a ver qué sale. Porque se crea un diseño, si tú quieres un diseño técnico, o tecnocrático, o tecnopolítico, pero desde mi punto de vista, un diseño basado en la política. El año que entra, hay elecciones en Michoacán, y para que esto no se contamine, lo primero que hace el sistema de gobernación es decir, bueno, espérense, así como está Michoacán, no le conviene a nadie. Si vamos a luchar electoralmente por un Estado, primero vamos a recuperarlo plenamente. Entonces, yo veo que más allá de los miles de millones de pesos que se van a invertir, que son mucho dinero, Pepe, es una gran cantidad de capital, que son casi 46 mil millones de pesos, para inyectarlos en la economía de un Estado debilitado por la violencia, pero también debilitado por lo que hizo posible que la violencia se generara, que es la debilidad institucional. Entonces, yo entiendo esto como una supertransfusión de sangre al Estado, y una operación política donde hay un control, donde hay un mando, donde hay un señor que es responsable, y una presidencia de la República que dice, yo no voy a venir a vivir a Morelia, pero voy a estar aquí cada mes, y cada uno de los secretarios del gabinete tiene que designar a un funcionario con capacidad, de buen nivel, para que le dé ese...